Agradezco al doctor Francisco Ochoa, a la doctora Mercedes Juan por la invitación a participar en esta sesión conjunta. Distinguidos miembros del Presidium, no me detengo en presentarlos a todos porque si no me acabo los 12 minutos. Distinguidos académicos, muchas gracias por la invitación. Déjenme comentarles brevemente tres puntos. Primero, quiénes somos en Canifarma, qué es el sector farmacéutico y quisiera concluir con la visión del sector farmacéutico para el 2020. En cuanto a la Cámara, fue fundada en 1946, tenemos 186 empresas afiliadas, representadas en cuatro grupos industriales. El primero y más numeroso, medicina humana con cerca de 100 empresas, medicina veterinaria, 34 empresas, dos secciones de dispositivos médicos, productos auxiliares para la salud y reactivos sistemas de diagnóstico. Como funciones, la Cámara, en forma muy sucinta, yo les podría decir que es un órgano de consulta del Estado, de acuerdo a la ley de Cámaras, es un mecanismo de enlace y vinculación eficaz entre la industria y las autoridades, así como otros organismos industriales. Es un instrumento de representación de los intereses legítimos de la industria y, desde luego, es un foro de estudio y diseño de políticas públicas que contribuyan al mejoramiento de la salud y a la competitividad y crecimiento de la industria farmacéutica. Y aquí, precisamente, es donde se inserta la participación tan provechosa que hemos tenido con las autoridades, con el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el licenciado Miquel Arriola, que verdaderamente ha sido un placer trabajar y colaborar en su gestión y, desde luego, con FunSalud en la parte del diseño de políticas públicas y de este documento de política farmacéutica. En cuanto a la organización, estamos constituidos en una asamblea, también tenemos un consejo directivo, tres secciones especializadas, como ya lo señalamos, veterinaria, produce auxiliares para la salud y reactivos sistemas de diagnóstico, diez comisiones de trabajo que están fundamentadas en temas torales para la industria y dos comisiones de apoyo, también a estas diez comisiones que son la parte de imagen y cabildeo y la parte de asuntos jurídicos. Y muy orgullosamente, desde 2005, constituimos el Consejo de Ética y Transparencia de la Industria Farmacéutica, el cual es independiente de la industria farmacéutica, pero que garantiza, precisamente, el cumplimiento de los códigos de ética que nosotros nos hemos fijado y que, orgullosamente, podemos decir que expresidentes de esta academia y de la Academia Nacional de Medicina forman parte de este consejo. En cuanto al sector farmacéutico, que sería la segunda parte de mi presentación, podemos decir que es un sector estratégico en tres vertientes. Primero, en la salud, pues contribuye a mejorar la expectativa y la calidad de vida de todos los mexicanos. En la generación del conocimiento, porque está intrínsecamente ligado a la parte de investigación, a la parte de desarrollo tecnológico, a la innovación y a la ciencia aplicada. Y en la economía, puesto que es un sector generador de empleos directos de alta calidad, yo diría, muy por arriba del promedio o de la media nacional en cuanto a salarios. Y, desde luego, genera un círculo virtuoso de capital humano, productividad, bienestar y desarrollo. Aquí les voy a mostrar unas gráficas de lo que representa el sector farmacéutico y que describe la importancia del mismo. Estas son las ventas que hemos obtenido gracias al primer censo de la industria farmacéutica que realizamos el año pasado y donde podemos ver el crecimiento que hemos tenido en las ventas desde 2007 a 2010, 2011 y 2012 son estimados, pero pensamos que en este año alcanzaremos los 195.197 millones de pesos. Aquí también quiero destacar la importancia por sector. Este es el sector público, es decir, Issste, Seguro Social, Secretaría de Salud, donde representa 44 mil millones y el sector privado 115 mil millones. Más o menos estamos hablando del 70% en el mercado privado, considerando todos los productos que se venden en este mercado, y el 27, 28% en el mercado del sector público. En cuanto a los empleos generados, que es una de las partes muy interesantes de la industria, podemos ver, de acuerdo a su distribución en el área de especialidad en la industria, producción cerca de 28 mil empleos directos, todos ellos ventas, todos son empleos directos en ventas, 25 mil en administración, 18 mil. En investigación y desarrollo también es una parte muy importante, 2 mil 145. En cuanto a la escolaridad, que esto nos refleja también la importancia de los empleos que genera la industria, podemos hablar de que más del 60% son empleos que tienen licenciatura, carrera técnica o maestría o doctorado. En la parte de inversión, ya estamos hablando aquí, inversión total, estamos hablando de cerca de 34 mil millones de dólares, perdón, de pesos, en este año. Y en investigación y desarrollo, cerca de 3 mil 430 millones de pesos durante 2011, como ustedes ven, y aquí yo quisiera destacar, en 2009, que fue un año complicado para nuestro país, la industria farmacéutica siguió invirtiendo en investigación y desarrollo, tuvimos una ligera caída en 2010, pero en 2011 prácticamente recuperamos lo que habíamos perdido durante 2010, fruto de la contracción económica mundial. En cuanto a la contribución fiscal, que es una parte importante, también podemos decir que los impuestos que genera la industria o que paga la industria, sobre todo en ISR y ETU, cerca de 11 mil millones de dólares, 16 mil millones de pesos, perdón, en total. En cuanto a la visión del sector farmacéutico 2020, lo estamos pensando en tres pilares principales, uno que es la regulación sanitaria eficaz y eficiente, con el reconocimiento internacional, y aquí estamos trabajando codo a codo con nuestra autoridad sanitaria para lograr esta meta, que nos permitirá, a través del reconocimiento de nuestro órgano regulador, tener acceso a mercados internacionales, y ser reconocidos como un país de alta vigilancia sanitaria. Otro punto importante es el desarrollo tecnológico. En Latinoamérica y México quiere convertirse en un centro de excelencia en investigación clínica. Tenemos la masa crítica suficiente a través del seguro social para poder llevar a cabo estos estudios. Igual con los institutos nacionales de salud, creo que tenemos el potencial para ser el primer país en Latinoamérica en investigación clínica. La repercusión que tendría esto para los pacientes en México sería contar en el primer momento con los medicamentos de punta en diferentes áreas terapéuticas. Y finalmente queremos ser el sector más importante para el desarrollo económico de nuestro país. Actualmente somos el tercer subsector en cuanto a generación de empleos y generación de inversiones, solo abajo de automotriz y de tecnología de comunicación. Queremos entonces convertirnos en el sector más importante, generando empleos directos, generando inversiones y siendo un sector que lleve o que conlleve el desarrollo de otros sectores. Muchas gracias. Eso es lo que les tenía preparado.